¡Así! 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 Loscontroladores.com ¡Apa hoy! ¡Venme de una fiesta y cerrarme! ¡Venme de una fiesta y cerrarme! ¡Ay, nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Ay, cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos! ¡Cabeteo! ¡Nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos! ¡Nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos cuando así a las tres! ¡Nosotros nos vamos! Deciba a hueltero, porque va a la fiesta, deciba a hueltero, ay deciba a hueltero, porque va a la fiesta. Y el caché también, no para que quiera, no para que quiera, redobla la caché, digo redobla. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.